Pues a Uchiado, Fidel viene a la clausura, pero no hace la clausura, sino que habla que hay que hacer una plancha unitaria queriendo imponer a los comunistas. Pero no puede, entonces tiene que aceptar que sea David Salvador. Pero hay algunos compañeros, cuyo nombre no quisiera mencionar, porque ya después se reivindicaron en su lucha, sirvieron porque querían ser los secretarios generales de la CTC y competían con David Salvador. Y eso debilitó a la CTC. Porque él quería de todas maneras que figuraran en el comité ejecutivo que se estaba eligiendo representantes o líderes comunistas. Y el Congreso quería un liderazgo independiente. En el Congreso de 1959 ya se habían producido los duermatos. Y es por eso que Fidel dice eliminar a personas como José de Jesús Plana, Reynol González y Heriberto Fernández. Y en su lugar poner a otros que no podían ser comunistas porque hubiera sido muy declarado. Fueron incluso demócratas que después lucharon contra Fidel, pero se prestaron a quebrar, a hacer esa unidad. Y eso se hizo en una reunión en el periódico Revolución. Y cuando se planteó se dijo que eso se votaba por unanimidad y así se aclamó. Inicia un proceso de depuración y pulgas de todos los sindicalistas que se habían significado como anticomunistas. Fidel culminó eliminando a Manuel Fernández poniendo al ministro Augusto Martínez Sánchez que desde el ministerio confiscó muchas federaciones. Todo eso fue debilitando hasta que en el 12 y 13 Congreso Fidel llamó a Lázaro Peña. Pero Lázaro Peña que sí es socialista, que sí era marxista, quería que el movimiento obrero tuviera su peso propio y Fidel no quería permitir eso. Y por eso creó la micro fracción. No es la primera vez que en nombre del socialismo se liquidan a los comunistas. Designar a su gente de confianza, a personas que iban a acatar órdenes y a convertir los sindicatos en una fuente más de movilización para los intereses de la perpetuación en el poder del catrismo y en realidad de la llamada dictadura del proletariado. Empezaron a quitarle los beneficios a los trabajadores. Lo primero fue la caja de tiro. Se la incautaron y se cogieron todo el dinero. Ese era un edificio que había al lado mismo de la compañía de electricidad en Carlos III que pertenecía a los trabajadores. Se había comprado con dinero de los trabajadores. Y otra cosa que hicieron, teníamos pólizas de seguro con unas compañías canadienses. Entonces el gobierno hizo que esa compañía canadiense les pagara las pólizas al gobierno cubano. Había una situación grande dentro del movimiento obrero en general. No solamente el nuestro, sino en general. En La Habana, varias organizaciones se nos acercaron para darnos el apoyo que necesitamos y para crear un frente unido. Y un día 9 de diciembre, en horas de la tarde, todos los empleados de la compañía que trabajaban en la calle Carlos III se nos presentaron en Prado 615 en La Habana para pedirnos que fuéramos al Palacio Presidencial a plantear nuestras reclamaciones. Los trabajadores de la compañía de electricidad hicimos la primera protesta que se les hizo al gobierno, la hicimos nosotros, y fue una cosa, una protesta pacífica, una cosa que empezó sin ninguna de improviso. Yo recuerdo que yo había ido al sindicato a un problema de un trabajador y de pronto veo que empieza todo el mundo a reunirse y a caminar por el Prado hacia el Palacio. Y fue una cosa espontánea, no hubo preparación ninguna. Encabezamos la manifestación por la calle Prado hasta el Palacio Presidencial. Cuando llegamos a la calle Prado y refugio, yo me subí en el techo de una máquina, de un automóvil que estaba parqueado ahí, y te puedo decir que habían dos cuadras de manifestantes. Y era el sentir de los trabajadores que querían que sus conquistas fueran reconocidas, que no se hicieran movimientos de expulsión de trabajadores por cualquier cosa, porque en definitiva no pertenecía al partido. Subimos a ver al presidente Dórtico en una comisión en la cual yo fui. Querían expulsar a nuestro compañero Amaury Fraginal, esa era una de las peticiones que tenía el gobierno. Me encontré a Gabriel Briel, que era un empleado de Palacio de los años 30 o 40. Y me dijo, ahora mismo subimos a Augusto Martínez Sánchez y las noticias que están dando es que van a acabar con todos ustedes. Fue una lucha interna que duró el año 59, 60 y 61. Era una lucha política, política sindical, que Fidel lo perdió. No pudo imponer a los que él quería, pero siempre usaba subterfugios para lo que no lograba democráticamente hacerlo a través del burocratismo. Íbamos miles de trabajadores gritando libertad y cosas así, tú sabes, libertad para los sindicalistas, porque ya estaban presos muchos de los dirigentes. Y entonces el gobierno lo reprimió, echó a los policías para la calle. Dortico nos dijo que él nos daba su palabra, de que iba a abrir una investigación y que nos fuéramos con tranquilidad. Cuando salimos allí nos dio la impresión de que habíamos hecho eco en las palabras nuestras con el presidente y nos fuimos. Habíamos tenido la promesa del presidente Dortico de que iba a ocuparse del problema de plantas eléctricas y que los derechos de los trabajadores serían siempre reconocidos. En pocos meses se estableció en Cuba una dictadura más férrea que las padecidas en el pasado. Las libertades públicas fueron abolidas. La oposición, que había intentado pacíficamente defender sus derechos, no tuvo más alternativas que enfrentar el terror revolucionario con las armas en la mano. David Salvador, al darse cuenta, se ausenta y comienza a crear el movimiento 30 de noviembre. Otros, como yo, junto con Reynol González y con Rogelio Cisneros y Manuel Ray, creamos el movimiento revolucionario del pueblo. Otros crearon, como Reynaldo Pico, el rescate revolucionario. Se nos trancó la puerta definitivamente y no se nos oyó más. Nosotros estábamos en la misma posición de enfrentarnos al gobierno en todos los frentes. Una vez más, la guerra fraticida ensombreció a Cuba. De nuevo, la guerrilla urbana y la lucha en las ciudades, las cárceles y el paredón fueron una dolorosa realidad que dividió a la nación. Cientos de obreros como Julio Casielles Amigo, William Lesanté Majer, Luis Olillo Méndez Pérez y Gerardo Fundora, entre otros, fueron ejecutados sin juicios y sin posibilidad de hacer valer sus derechos. En el año 1961 de noviembre se celebra el Congreso Onceno de la CTC y en ese Congreso los 25 sindicatos nacionales que existían entonces y la propia CTC renuncian a una serie de beneficios, de derechos que tenían, que habían conseguido en la lucha del movimiento obrero en la República, habían ido adquiriendo, por ejemplo, la semana de 44 por 48, era guinaldo pascual, la jornada de seis horas para los que trabajaban en el transporte, la jornada de verano, todos esos beneficios. Castro los califica de trabas al desarrollo e hipotecas del pasado y entonces le pide a los trabajadores que renuncien a todo eso. Y los trabajadores en el seno monje unánimemente y dando una demostración de cierta docilidad o de cierta sumisión acceden a todo eso y renuncian a todo su beneficio. La sociedad fue militarizada. Fidel Castro convirtió a Cuba en una base militar soviética con cohetes con capacidad nuclear a cambio de subsidios millonarios que le hicieron posible patrocinar la subversión en las Américas. Una vez que Lázaro Peña fue designado de dedo igual como un comisario al frente de los sindicatos e indudablemente los derechos económicos y sociales y también los derechos civiles y políticos en la libertad de expresión en las asambleas, en la libertad de demandas, de protestas, quedó aniquilada. Los sindicatos se convierten en parte de una maquinaria de desinformación y propaganda. Su labor es ser agitadores, en este caso del estalinismo. Un trabajador sindicalizado ante el triunfo de la revolución tenía derechos esenciales, que era el derecho a trabajar donde deseaba en base a la fuente de empleo.